a un gol que va a cumplir Andrada, se adelanta Andrada, coloca la pelota para el jugador Matías Acuña, avanzó Acuña, tiró centro, rebotó, vuelve a tomar la pelota Andrada Andrada cruza otro centro, cayó a Acevedo, ¡Gol! ¡El derrentista Acevedo! Vino centro en la punta derecha, cabezazo junto al poste de Acevedo y junto al poste derecho no llega Dabson y cuando transcurren 6 minutos no lo gritó Acevedo en respeto a su ex club descreta Acevedo el tanto, 6 minutos el primer tiempo, rentistas 1, Peñarol 0, Acevedo autor del tanto El chiquitito que cabeció solo en el punto penal y le puso contra el palo de Dabson que por más que se estira no llegó al palo derecho, sorpresa en el campeón del siglo Acevedo que había jugado en Peñarol y no lo festeja por el 1 a 0 ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije a él? Con respecto a Acevedo, si hace un gol rentistas, se pone nervioso Peñarol, gana el bicho Colorado Que es man es, que es man A un gol que va a cumplir el equipo con el tiro libre y con el árbol Tiro libre cuando estamos transcurriendo exactamente 14 minutos del segundo tiempo Está ganando rentistas con gol, convirtió en el primer tiempo por Acevedo por 1 a 0 Peñarol más organizado en el segundo tiempo, pero sí la profundidad adecuada como para empatar el partido todavía Va la pelota tirada por el equipo Colorado Levanta el centro en dirección de Acevedo, resta con neto golpe, cabeza, rack Viene a buscarla por el medio Queiroz, hay un remate al arco, tirado por Andrada Rebotó, toma Acevedo, peligro, ahí está Acuña, está, viene, viene, gol Gol de rentista Acuña, pelió la pelota Acevedo, recogió tocando un costado y Acuña Matías Acuña que estaba solo, sin marca alguna, solito y solo Disparó junto al pote izquierdo y se cae la estantería Gana el rentista 2 a 0, aumentó Acuña los 15 minutos del segundo tiempo del partido Increíble como Acevedo recepcionó de espaldas, se dio vuelta dentro del área sin que nadie bloqueara el pase Y le sirvió el gol en bandeja a Acuña Y cuando Acuña preparó el remate Dawson se tira para el medio Y le regala todo el palo izquierdo para que Acuña elija donde definir y poner el 2 a 0 en el partido Pasen y vean, parece la noche de los descuentos en el shopping Apareció Romario Acuña para definir y colocarla al lado del palo Marcar el segundo tanto, gana rentistas 2 a 0 Ataca Rossi con la pelota, se escapó, tiró el pase al medio para el Toto Núñez Recogió la pelota, Busqué, Busqué le dio para Lozano Lozano coloca para Méndez, busca un centro Méndez, Méndez para colocar la pelota Valentín Rodríguez entró, gran jugada, tiró centro, muy bueno, cabezazo y gol ¡Gol de Peñarol! Acaba de excretar el tanto Peñarol Fue la pelota en gran jugada por parte del jugador Valentín Rodríguez, cabezazo violento de Beatriz Para decretar el descuento notable Valentín Rodríguez De que entró el mejor de Peñarol Descuenta Peñarol está en 2 a 1, descontó Beatriz Gran jugada de Valentín Rodríguez Así como lo hizo Valentín Rodríguez, parece fácil Parece fácil, pero no lo es Pero Valentín Rodríguez amagó por un lado, eludió y tiró el centro servido en bandeja Ahora sí los 9 les hacen goles Con estos centros, los 9 les hacen goles Valentín Rodríguez entró para cambiarle la cara a Peñarol Y Beatriz anotó el descuento Cuando aparecen los asistidores, aparece el gol Beatriz en el punto penal para elevarse y cabecear Descuenta Peñarol 1-2 Que es man es, que es man Infosio Colocar la pelota, Peñarol se va a adelantar para entregarlo por la izquierda Lanza la pelota Méndez para entregar el balón Vino por la izquierda para Beatriz Da media vuelta a Beatriz, Beatriz quiere escapar Toca la pelota para atrás Domina el balón Peñarol por los anos Centro Sota Núñez, le pegó hacia la izquierda para Valentín Rodríguez Centro, cabezazo, gol Gol de Peñarol Gol de Peñarol Fue la pelota en centro, entraba Beatriz otra vez Entraba Beatriz otra vez y cabecea violentamente Para decretar el tanto Violento otra vez El jugador Valentín Rodríguez Otro centro medido del mejor jugador del campo de juego en Peñarol El hombre rumbo Valentín Rodríguez un centro y Beatriz empata el partido 35 minutos Del segundo tiempo empató Peñarol, empató Beatriz, están 2 a 2 Premio para Beatriz que luchó por el partido hasta el final Bien Beatriz se colocó en la cancha y vinieron centros al área Medidos, bastaba tirar la pelota con un buen centro Y Beatriz aprovechó en dos oportunidades para concretar Y también se sube al podio de los mejores Dijo Beatriz, me pusiste velocidad por afuera Ahora voy a jugar de 9 Como corresponde y marca el tanto del empate El mejor Beatriz Que es man es, que es man